Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver desde la práctica cómo poder llegar a gestionar los secretos dentro de nuestros sistemas. Entonces vamos a ver un poquito cómo se pueden llegar a manejar para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Vamos a pasar directamente al código para que veáis, ¿no? A ver, lo primero que tendríamos que hacer en nuestro caso es que, como ya habéis visto, ¿no? Tenemos estos tipos de secretos, sería el Generic, el TLS, esos son los certificados, el tema Docker Registry, nosotros nos vamos a centrar en los más sencillos, que es el de tipo Generic, ¿vale? Son los que nos van a permitir gestionar. Si os dais cuenta, el comando es muy sencillo, sería qvctl-create-secret, aquí le diríamos el tipo de secreto que queremos gestionar, en este caso sería el tipo Generic, le daríamos un nombre, en este caso mi-secreto, y como veis aquí le voy a meter como dos claves, ¿vale? Una clave llamada aquí 1, ¿vale? Y otra clave llamada aquí 2. Si os dais cuenta, las estoy metiendo a través de un literal, ¿vale? Esto está guay porque lo puedes tener metido en algún sitio, puedes llegar a lanzarlo a lo mejor desde algún entorno de C y CD, puedes colocar que, por ejemplo, estas variables sean variables que estén protegidas, entonces esto lo puedes cargar el secreto así, y ya está, y con esto ya lo tendrías más o menos hecho, ¿no? Esto sería el lanzamiento y la creación de lo que es el secreto. Si yo ejecuto tal cual esto, ¿vale? Veis que me dice que efectivamente el secret barra mi secreto ha sido creado, ¿correcto? Entonces ya podríamos empezar a trabajar con él. ¿Cómo podemos verlo? Muy sencillo. Como veis tenemos el qvctl-get-secret, debería decirme los secretos que tenemos dado de alta, y os dais cuenta que me dice, tengo el secreto llamado mi secreto, tengo aquí que es de tipo opac, ¿no? Es decir, sería, por defecto estaría opaco, contiene dos datos y tiene una edad de 12 segundos, hasta aquí estaría perfecto. Vale, si hacemos el describe, como veis, ¿no? Yo tendría que colocar cuál sería el nombre del secreto, y aquí sería describe, secret, y el nombre del secreto que yo quiero hacer, vais a ver qué es lo que nos devuelve. Si os dais cuenta, lo que nos dice, solo nos dice. Este sería el nombre de mi secreto, namespace default, sin laves, sin anotaciones, de tipo opaque, y os dais cuenta, simplemente nos dice las claves de los valores que contiene. En este caso sería q1 y q2. A no ser que tengamos permisos específicos, bueno, esto tendríamos que tenerlo bien configurado, ¿vale? Para que nadie que no tenga acceso al secreto pueda llegar a ver el contenido de ese secreto, porque por defecto, si tienes acceso al namespace, tienes acceso a ese secreto. Esto lo tendríamos que configurar muy bien a nivel de privilegios, ¿no? De los usuarios que tuviesen acceso a las diferentes historias. En este caso, simplemente con tener el describe, no tenemos el acceso al contenido. Si yo quisiera ver un contenido concreto que está metido dentro de una determinada clave, si os dais cuenta, tendríamos que utilizar estos comandos. Fijaos cómo funciona, ¿vale? Sería un qvctl getSecret nombre de secreto. Esto sería menos o jsonpath, y aquí le indicaría entre comillas y entre llaves, ¿no? Sería el punto data, muy similar a lo que hacíamos antes con el config. Sería punto y el nombre de la clave. Claro, como están normalmente codificados en base64, tengo que decodificarlos, ¿vale? A la hora de poder marcarlos, porque claro, cuando yo los meto, normalmente se codifican con base64 y luego tengo que descodificarlos. Entonces, si ahora yo ejecuto esto, veis que efectivamente nos aparecería aquí los dos valores que se supone que estaríamos guardando, tanto en la clave1 como en la clave2, ¿no? Serían los diferentes valores que yo tengo estipulados en este caso. Y luego ya, a partir de aquí, pues podría llegar a reutilizarlos, en este caso como tal. Entonces, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos hecho, hemos sido capaces de poder crear un determinado secreto en base a una serie de comandos cogiendo una serie de literales. Hemos podido ver cómo consultar los datos directamente dentro de Kubernetes, cómo definir los diferentes valores y cómo acceder a los diferentes valores de los secretos. Así que nada, espero que os haya gustado en este vídeo. En el siguiente vídeo veremos cómo hacerlo de manera un poquito más compleja con un ejemplo que ya haga uso de un pod. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora, gente!